¡Claro que se arrancamos con los corridos! Envío para todos ustedes Grupo Alemán, D.L. Entertainment Compa, Bala Fox en las cámaras Carritos en el labio, se llama Manuel Beltrán Arránquese, compa, Rizón Dice ¡Eh! Y así nomás Caminando por la vida Compré en mí que es lo importante Pues saber lo que uno tiene Es saber lo que uno vale Yo soy nacido en Culiacán Dinastía de los ventrales Soy respetoso y tengo humildad Pues esas fueron mis bases Eso No me gusta discutir Soy hombre muy reservado Y tengo amigos también Que me brindan su respaldo Más no aprovecho de andar hablando Mejor yo hago mi trabajo Dando dinero y sin problema Me mantengo relajado Así nomás viejo Ya saben que siempre tengo razón No les hablo con el corazón Consejos a mis hijos yo les doy Pa' que la vida les vaya mejor Si quieren saber mi nombre Manuel Beltrán Ese soy yo Eso Al millón Y en mis tiempos me distrae Mirar y veré a los gallitos Y es más grande la emoción Cuando esos gallos son míos Allá del toro tengo las cabras Repletas de gallos pinos Y cuando hay tiempo organizamos Un día y veinte mis amigos Luis Manuel, Diego y París Son mis hijos adorados Y Blanca mi gran amor De ella estoy enamorado Agradecido con Dios Por el haberme mandado A mi familia que tanto quiere Mis padres y mis hermanos Ya me voy, ya me retiro de aquí Contento vivo la vida feliz Si ocupan algo me llaman a mí Pa' los amigos estoy al mil Ya los demás con la mina Ni otra el héroe hay que hacer sobre ti Y así nomás compadito ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más en vivo!